Hay un lugar donde encontré lo que se esconde detrás De tus falacias, de tu actitud cerrada Tus ojos me dan vida, tu alma camina en libertad Y guía mi luz hacia la eternidad Y el sol, vamos a bailar bajo el sol Que queme el miedo y no exista el tiempo Tu alma a mí me da calma Ven y entrelazamos las almas Vamos a vivir Y si querés, podés vivir en libertad Querés bailar con el mar Estoy acá Vení conmigo Bailemos juntos En libertad Y el sol, vamos a bailar bajo el sol Que queme el miedo y no exista el tiempo Tu alma a mí me da calma Ven y entrelazamos las almas Vamos a vivir Y el sol, vamos a bailar bajo el sol Y el sol, vamos a bailar bajo el sol Que queme el miedo y no exista el tiempo Tu alma a mí me da calma Ven y entrelazamos las almas Vamos a bailar bajo el sol Y el sol, vamos a bailar bajo el sol Y el sol, vamos a bailar bajo el sol la